Hola, buen día. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Romy, el fin de semana nos enterábamos de todo y decíamos, qué bueno, ¿cuánto sale? No, todo gratis. ¡Guau! Todo gratis. Dijimos, qué bueno, qué bueno. Y la gente ayer mensajeaba, ¿no? Interesada entonces en toda esta movida que se está generando allá en San Guillermo. ¿Qué edición van de esta fiesta de la confraternidad? Es la séptima edición, la que tenía que realizarse en el 2020, en mayo del 2020, pero bueno, producto de la pandemia se postergó y bueno, después de dos años, también por eso el senador toma la decisión de hacerla dos días y no uno, como por lo general eran los domingos. Y bueno, el senador, producto de que hace dos años que venimos postergando la fiesta, decidió hacerla sábado y domingo en San Guillermo, como estaba preestablecido. Bien. Más allá de los números artísticos que vamos a ir repasando, esto tiene que ver con una, Germán Romino, una promoción también turística de toda la zona, ¿no? Sobre todo San Guillermo, localidades vecinas aledañas, porque se va a reunir a una multitud, donde va a tener artesanías, donde seguramente muchos emprendedores se van a sumar. Contanos un poco qué es lo que quieren preparar para el mes de abril. Bueno, aprovechando justamente que son dos días y toda la parte turística que estamos armando, la idea también es promocionar el acampe, porque como estamos esperando gente de muchos kilómetros, que tengan que hacer muchos kilómetros, bueno, proponerle a la gente que venga a acampe a nuestro parque municipal, que está condicionado para eso, y así disfrute de los dos días, del día sábado y el día domingo. Y bueno, a todos los shows artísticos lo acompañamos con artesanos y emprendedores, que no solamente van a participar de San Guillermo, sino también de la zona. Así que bueno, las expectativas son enormes. Sabemos gente de San Francisco que empezaron a armar colectivos, o traffic, gente de Santa Fe, porque la verdad que un show de la Berizo totalmente gratuito hace que mucha gente ya empiece a movilizarse o a organizar para venir el 9 y el 10 de abril a San Guillermo. Mirá, en cuanto a las Berizos, fue uno de los números fijos de una vez a la semana, por lo menos en el Teatro Luxor, dando su show en Carlos Paz, y que ha tenido un éxito y fue muy premiada la Berizo por los shows que realizó en Carlos Paz en esta temporada de verano. Así que, tenerlos en la zona a uno de los números más convocantes de la temporada en Carlos Paz, y de manera gratuita, es para no perdérselo, obviamente. Sí, la verdad que primero nos asustaba la cantidad de gente, pero bueno, después dijimos, vamos, el senador nos da todo el apoyo, estamos en toda la logística de la seguridad también que vamos a tener que tener, por la gran cantidad de gente que esperamos. Son shows que tienen su propia gente, que se movilizan kilómetros y kilómetros. O sea, que además de la cantidad de gente que podamos juntar nosotros del departamento y de la región y de toda la zona, también la gente que por sí ya lo acompaña a la banda a donde vayan. Así que, bueno, con muchas expectativas. Claro que sí. Bueno, para el público, que va a ser variado, Romina, queremos que nos digas, ¿qué va a pasar el sábado? ¿Quiénes van a subir al escenario? ¿Qué va a pasar puntualmente el domingo? Porque es para todas las franjas etarias. O sea, todas las edades me parece que van a poder disfrutar de esta edición. Se congeló, quedó congeladita. Perdimos la señal. Nos quedamos con la respuesta. En cualquier momento se va a normalizar o se va a conectar nuevamente. Pero bueno, números excelentes, números artísticos me refiero, que estarán en estas dos jornadas. Es sábado 9 y domingo 10, ¿no? De abril. Exactamente. Bueno. Imagínate que simplemente hicieron la presentación, confirmando todos los artistas que van a estar, tanto para una jornada como para la otra. La Berizo, que es una de las más convocantes, que ya empezaron a armar los colectivos y la tráfica ahora. Imagínate la gente que se va enterando dentro de un par de días nada más. Porque bueno, nos queda todo marzo, parte de abril, para disfrutar de esta edición allí en ese parque inmenso. Va a reunir seguramente, no sé, más de 10.000 personas lejos, me imagino. Sí, sí, fácil. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno. A ver si la podemos recuperar a Romina. No, no la pudimos, se cortó. Pero tanto, no solamente la Berizo, el sábado habrá números impresionantes con los Caligaris, con el Indio Lucio Rojas, con Valeria Lynch, más números locales y regionales que estarán desde temprano convocando ahí en la...